Con... Ya, cuando te le das con la entana de él, ¿no? Eso es algo más interesante. Es algo más interesante. Es algo más interesante. Esta es nuestra zona de carrera. Una zona secreta de carrera que nos enseñó Pepo. Aquí vamos a venir a hacer nuestros entrenamientos en la naturaleza. Como hacía Rocky en sus buenos años. Y como podéis ver, vamos a poner unas vistas excepcionales del río Narcea. Por el puente alguno descubriréis dónde estamos. Dicen que aquí dentro entrena Walter Buzan. En secreto. Que ese es donde tiene todas las pesas. Y las valsas de remar. Al invierno. Que lo habían visto muchas veces por aquí. Bueno, estos son unos troncos con los que hacemos fuerza máxima. Sentadillas y ese tipo de cosas. Los cargamos con la espalda. Y... Y eso. Abajo arriba y a ver cuánto contamos. Vamos a enseñaros ahora cómo lo hacemos. Somos Pepo y Alba de Pravia y nosotros también nos ponemos a hablar. ¡Claro! Claro. ¡Claro! Gracias.